No te vengo a dormir, no voy a estar, 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 no No sé qué quiero, no sé qué quiero 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 No sé qué quiero, 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 no sé qué quiero No sé qué quiero No sé qué quiero, no sé qué quiero No sé qué quiero, no sé qué quiero No sé qué quiero, no sé qué quiero ¡Vamos! 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 Se puede estallar ya Se puede estallar Baja la vea, baja la vea Los músicos que se callen ya Que se callen ya Que ya no dicen que te paren Ya se paren Yo te calles 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.